Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su noticiero La Lupa Araucana. Hoy es 29 de agosto del año 2019. Los invitamos a ver las principales noticias del día. Bienvenidos. Iván Márquez anunció la toma de armas nuevamente por parte de la FARC. El presidente de la República no le temblará la mano para combatirlos. Defensor del pueblo rechazó la medida tomada por algunos excombatientes de la FARC de volver al monte. También se pronunciaron en Arauca algunos candidatos. El gobernador de Arauca convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario para tomar algunas medidas de seguridad con el rearme nuevamente de la FARC. Se le garantizará la seguridad a los excombatientes de la FARC en Filipina. Candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático siempre había denunciado sobre la presencia de la FARC. Preocupa la unión del ELN y la FARC en este proceso electoral. En un lío jurídico se encuentra el contrato del complejo ferial de Arauca. Ahora hay que esperar qué decide el tribunal, si le da la razón al contratista o a la gobernación. A los concejales de la mayoría del Consejo de Arauca le dieron de su propia medicina. Concejales de la minoría abandonaron el recinto para romper el corum. Por las principales calles de Arauca marcharon los docentes exigiendo una buena prestación del servicio de salud. Al parecer se irían a paro indefinido. Luego que Iván Márquez anunciara nuevamente la retoma de las armas por parte de las guerrillas de la FARC, el presidente de la República, Iván Duque, anunció la creación de un grupo de élite para combatirlos. En el departamento de Arauca cayó como un baldado de agua fría el rearme nuevamente de las guerrillas de la FARC, como se ve en un video que fue subido a redes sociales por parte del máximo comandante Iván Márquez en las horas de la madrugada. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre manos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. De inmediato el presidente de la República, Iván Duque, fijó que Colombia no acepta amenazas de un grupo al margen de la ley. Colombianos, ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices, quiero decir lo siguiente. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. El primer mandatario de los colombianos manifestó que le solicitó al fiscal general de la nación emitir las órdenes de captura. Le he solicitado al fiscal general de la nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. También le hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a Colombia en rechazar estas amenazas por parte de la FARC. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña. Los estados que le brinden protección al terrorismo violan la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol. A los colombianos, quiero reiterarles que continuaremos garantizando la legalidad, la seguridad y la justicia en todo el territorio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con todas las capacidades operacionales y policiales para perseguir sin tregua a esta banda criminal. Continuaremos con las operaciones que hemos desplegado en contra de estas estructuras en todo el territorio nacional. Enfrentando además esas estructuras residuales alimentadas por el narcotráfico, como la que se dio cuando se asestaron los golpes a Rodrigo Cadete, a David, a Guacho, a Jason Orejas, entre otros. El presidente de los colombianos ordenó la conformación de un grupo especial para la búsqueda de estos criminales. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3 mil millones de pesos por información que conduzca a su captura. No debe haber confusión. Nuestro gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad. Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles. Nuestro mensaje es claro. Quienes han optado por el camino de la legalidad, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad sufrirán todo el peso de la ley. Este es un momento para la unidad de Colombia frente al terrorismo y la criminalidad. Los únicos enemigos de la paz son los que pretenden con el terrorismo atentar contra el país. Todos los colombianos queremos la paz. Una paz con legalidad, sostenible y sin impunidad. Que los delincuentes queden notificados. Colombia va a derrotar el terrorismo. De inmediato dio una orden a las fuerzas militares para que inicien los operativos en todas las zonas de frontera con Venezuela. El defensor del pueblo a nivel nacional se pronunció sobre la creación de la nueva FARC en Colombia y también algunos candidatos que aspiran a las elecciones regionales en Arauca. Al conocerse el video de la FARC donde vuelven a las armas, de inmediato el defensor del pueblo a nivel nacional se pronunció sobre estas amenazas por parte de esta agrupación ilegal. La defensoría del pueblo manifiesta su rechazo vehemente ante el anuncio de un grupo de firmantes del acuerdo de paz de regresar a las armas. La construcción de paz es un proceso extenuante al que se debe tener paciencia, pues sus efectos se proyectan hacia el futuro y en las nuevas generaciones que no están condenadas a vivir bajo la guerra. Hoy más que nunca debemos anteponer la paz sobre la guerra, la esperanza sobre el miedo, los derechos humanos sobre la arbitrariedad de la violencia. Hay que rodear al partido de las FARC, a las poblaciones combatientes que valientemente dieron el paso a la democracia, a ellos les digo que no se equivocaron. La defensoría del pueblo hace un llamado al Estado para continuar avanzando vigorosamente en la implementación del acuerdo final de paz y en la generación de garantías de seguridad para quienes lealmente han cumplido con los compromisos adquiridos con la paz y la democracia. De otro lado, Noticias La Lupa Araucana quiso conocer las impresiones de algunos candidatos a las corporaciones públicas en el departamento de Arauca. El primero en hacerlo fue el candidato a la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, del Centro Democrático, donde rechazó los anuncios por este grupo ilegal y de una vez prendió las alarmas. Tristeza. Tristeza y preocupación para los araucanos, porque nosotros que hemos vivido en carne propia el dolor, la guerra, de verdad que se creyó en un proceso de paz. El gobierno anterior le apostó a un proceso de paz. Nuestro gobierno actual, el gobierno de nuestro partido, el presidente Iván Duque, también le apostó y les dio garantizando los derechos, lo pactado y tristemente hoy vemos ese retome en armas que nos deja a nosotros en ese vilo de preocupación, en ese vilo de inseguridad. Que decirle a los araucanos con Ronald Belandia y aquí en que tengamos presente lo importante el día de mañana de tener un partido de gobierno que no arremeta, que anticipe, que prepare lo que posiblemente nos va a llegar para que no tengamos unas tristezas a futuro que podamos nosotros evitar con un buen partido de gobierno, con un partido que nos permita garantizarle la seguridad a los araucanos, que nos permita brindarle a nuestra ciudadanía esa tranquilidad de que se sientan seguros en nuestro municipio. Y uno de los compromisos fuertes que tienen con Ronald Belandia es garantizarle la seguridad a los araucanos. Estamos trabajando, Carlos, en las intervenciones que hemos tenido en tu programa. Sabes y conocen los araucanos que nos han escuchado en un programa muy serio y muy responsable para la seguridad de los araucanos. Otro que hizo un llamado a la paz desde un municipio del departamento de Arauca fue el candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical José Facundo Castillo. Lamento profundamente de que algunos integrantes de la FARC hayan retomado las armas. Como candidato a la gobernación del departamento de Arauca, opto por una posición diferente, la vía del diálogo es la solución al conflicto. Por eso le pido al gobierno nacional a cumplir los acuerdos en La Habana para evitar que muchos integrantes de la FARC terminen incidiendo en este proceso y a su vez a sentarse en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional para salir una vez por todas de este conflicto que tanto ha agobiado nuestro país. Los habitantes del departamento de Arauca les preocupa nuevamente que la guerrilla de la FARC incremente sus acciones en esta región del país. Por el anuncio hecho por Iván Márquez que retomaría nuevamente las armas de la FARC, el gobernador de Arauca de inmediato convocó a un consejo de seguridad extraordinario para tomar algunas medidas en esta zona de frontera. El gobernador del departamento de Arauca se pronunció sobre el video emitido por Iván Márquez sobre la toma de armas nuevamente de la guerrilla de la FARC. Para el gobernante este hecho iba a pasar. Mira, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Una es que yo diría, no para minimizar, pero yo creo que esto ya era un hecho notorio, era un hecho que todos sabíamos que estaba pasando, pero lo que hay que decirle y en concordancia con lo que el presidente de la República ha señalado, existe un grupo que creyó en el proceso de paz y hay una gente a la cual nosotros tenemos que arropar y decirle que el Estado va a cumplirle y en ellos se debe consolidar un proceso que se inició y que en buena hora en Arauca ha tenido repercusiones favorables. Ahora, ¿cuál es la preocupación que surge de esto? Y es que tengo la presunción y tenemos alguna información de que este comunicado surge cerquita a la frontera. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que ya existía información sobre este grupo ilegal en el departamento de Arauca. Y teníamos información de la presencia de este grupo de personas que hoy hacen ya parte de los grupos residuales organizados y que lamentablemente, tenemos que decirlo, tiene una fuerte connotación dentro de la geopolítica, se llama que básicamente es el generador de un corredor fronterizo para el narcotráfico. Eso es lo que lamentablemente tenemos que señalarlo. En este momento son personas que al salirse de un proceso, al aceptar su condición y que creemos hacen parte ya de unas estructuras organizadas, se vuelve un objetivo para el Estado colombiano. Según el primer mandatario de los araucanos, en un consejo de seguridad se tomó la decisión de seguir consolidando el territorio araucano. Y en el caso específico de Arauca hemos tomado una decisión junto con el Consejo de Seguridad y es avanzar en la consolidación del territorio. Vamos a tener que hablar permanentemente con la gente que está en el espacio veredal para darle tranquilidad, seguridad y que esto no sea una bola de nieve que de pronto termine echando por el suelo muchísimo los esfuerzos que se han hecho localmente para avanzar en la consolidación del proceso. Para el gobernador de Arauca existe una preocupación que desde territorio venezolano surja esta nueva guerrilla de la FARC. Hay una preocupación y es que la misma debilidad que nosotros hemos venido señalando por parte del gobierno venezolano pues generó un ambiente propicio para que hoy desde Venezuela, que es lo más triste, desde Venezuela, cerquita al territorio araucano, surja una manifestación nueva de un grupo que se le tendió la mano y que no el grupo, sino a unas personas de estos excombatientes y hoy nuevamente alzados en armas para que atenten contra la institucionalidad. Nosotros rechazamos, pero también buscamos y seguimos creyendo que hay que seguir generando espacios para que algún día la paz en este territorio sea completa. Al departamento de Arauca también llegará el grupo especial de las fuerzas militares que ordenó crear el presidente de la República. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos, pero antes lo dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca de Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello. ¡Gracias por ver el video! Los ciclistas de Arauca apoyan a Pato Tobar. ¡Muchas a todos! Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número uno en el Tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero! ¡Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño! ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero! ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero! Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca, Creemos y Podemos El candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático dijo que en Arauca siempre había asistido la FARC y le preocupa que estos dos grupos trabajen en conjunto y arremetan contra las campañas políticas Uno de los candidatos a la gobernación de Arauca que prendió las alarmas con nuevamente el armamento de la guerrilla de la FARC por Iván Márquez fue el del Partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello Lamentablemente eso era algo predecible, algo que se iba a dar Eso es lo que ha sostenido el Centro Democrático y como yo lo manifesté en reiteradas ocasiones en Villavicencio, en el Construyendo País, en Yopal también en el Construyendo País mientras fui representante de la Cámara Este acuerdo hecho entre el gobierno y una parte de las FARC no incluía a todos sus miembros o no todos pensaban igual Eso llevó a que estas personas que hoy en día hacen ese anuncio nefasto para Colombia mucho más para el departamento de Arauca Tomarán esa decisión de retomar las armas y empezar a afectar a la población civil Ese cuento de que no van a secuestrar pero que si se van a reunir con los ganaderos es una extorsión, todo eso es la hipocresía de llamar las cosas como no son El líder político aseguró que en el departamento de Arauca no ha existido ninguna paz por esta agrupación ilegal Difícil para Arauca, difícil para nuestro país y esperamos que Dios nos proteja porque en últimas quienes no pensemos igual a ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo en Arauca En Arauca esto no se ha detenido, paz no ha habido, esto ha sido constante, ha sido todo el tiempo el acoso, la extorsión, la violencia, los homicidios, la impunidad eso ha venido estando en Arauca todo el tiempo Para Luis Emilio Tobarbello, candidato del Centro Democrático es difícil el panorama electoral regional por los grupos al margen de la ley que vienen realizando las presiones Yo lo veo difícil, a menos que haya candidatos que tengan acuerdos con algún grupo al margen de la ley que puedan movilizarse, eso restringe bastante en el caso de nosotros pues mantener las prevenciones que traíamos las restricciones que vienen dándose en la zona rural los cuidados en la zona urbana y definitivamente pues seguir trabajando porque de todos modos el Centro Democrático es institución el Centro Democrático es el partido de gobierno y el Centro Democrático se tiene que plantear como una opción para los araucanos Según Tobarbello, las disidencias de la FARC existen hace tiempo en el departamento de Arauca No, ellos están aquí en Arauca hace tiempo, ellos están aquí en Saravena ellos están aquí en Tame, ellos están aquí en Fortule, en Arauquita ellos están aquí en la capital araucana y ellos están aquí porque ellos han venido la disidencia de la FARC han venido extorsionando han venido atacando a la gente han venido matando personas han venido tomándose un territorio recuperando un territorio para ellos y se han concertado han hecho un concierto con el ELN para poder causarle más daño a la ciudadanía araucana porque pues obviamente nosotros sabemos que esos grupos al margen de la ley no defienden los intereses del pueblo Al partido del Centro Democrático le preocupa que las disidencias de la FARC y el ELN incrementen las acciones en contra de sus candidatos con la unión que anunció Iván Márquez, el jefe de la FARC La administración departamental ha hecho todo lo jurídico con el complejo ferial del municipio de Arauca ahora hay que esperar que el Tribunal Contencioso resuelva esta parte judicial y así ver quién tiene la razón si el contratista o la gobernación Noticias La Lupa Araucana al conocer el hallazgo fiscal por la Contraloría General de la República por más de 23 mil millones de pesos en tres obras en el departamento de Arauca consultó de inmediato la Secretaría de Infraestructura Departamental Bueno Carlos, mira esto es una actuación en el marco de las funciones que cumple la Contraloría General de vigilar la inversión de los recursos provenientes de las regalías petroleras con respecto al complejo ferial pues fueron dos contratos suscritos entre el año 2013 y 2014 por un monto superior a los 13 mil millones de pesos uno para la etapa 2 del complejo ferial y otro para los accesos internos al complejo ferial hoy básicamente la Contraloría mira con preocupación que pues la obra no haya sido terminada y no esté prestando el objeto social para el cual fue diseñado este proyecto La Secretaría de Infraestructura Departamental Yesenia Barrientos manifestó que la Administración Departamental ha hecho todo lo posible hasta donde se lo permite la ley con el complejo ferial Nosotros hemos venido como Administración Departamental presentando los alegatos frente a las actuaciones que hemos hecho la investigación seguirá su curso le corresponderá a quienes estemos o hayan estado involucrados desde el periodo anterior hasta este periodo pues hacer los respectivos descargos nosotros como Administración Departamental nos queda decirle a la comunidad que hemos tratado de hacer las actuaciones que nos han sido posibles en el marco administrativo y legal en que se encuentra el proyecto ¿Legal por qué? Carlos, porque hay que explicarle a la gente que en estos momentos nosotros en cuanto a la etapa 2 del complejo ferial estamos enfrentando un litigio o digámoslo así un pleito jurídico con el contratista porque nosotros impusimos una multa por incumplimiento dado que él no ejecutó la totalidad de las obras y por eso el proyecto no pudo quedar funcionando en su etapa 2 Según la funcionaria otro problema que se presenta con el complejo ferial es el predio que pertenece al municipio de Arauca Segundo inconveniente que tenemos de tipo predial el predio donde se construyó el complejo ferial es propiedad del municipio de Arauca las mejoras son del departamento por obvias razones el municipio no quiso recibir las mejoras ni hacerse cargo de la operación porque es una obra inconclusa lo que estamos llegando a un acuerdo ahorita con el alcalde es entonces entréguenos a nosotros el predio para nosotros tener la titularidad y poder buscar quien sostenga y garantice la operación y sostenibilidad de la infraestructura construida La jefe de la cartera de infraestructura dijo que al asignarle un operador ¿se podría seguir invirtiendo en el complejo ferial? nosotros no podemos seguir construyendo e invirtiéndole más plata al complejo ferial cuando ni siquiera hay una figura jurídica que garantice la operación y sostenibilidad del bien eso lo estamos avanzando se habló con Ceproar que es una asociación de municipios para que Ceproar se encargue de la operación y administración de la infraestructura ellos están de acuerdo pero no hemos podido hacerles el comodato porque no tenemos la titularidad del predio esperamos ojalá que en las buenas gestiones del gobernador y el alcalde logremos la transferencia del predio a nombre del departamento y se pueda hacer el comodato finalizando este periodo de gobierno a Ceproar habiendo un operador que garantice esto se pueden priorizar Carlos unas inversiones por lo menos las mínimas para que lo que está construido quede operando porque terminar el complejo como lo diseñaron en el 2011 creo que fue el diseño costaría 20 mil millones de pesos más a los araucanos por el momento se espera que decisión toma el tribunal administrativo arauca donde se encuentra este proceso jurídico entre la gobernación de Arauca y el contratista del complejo ferial de la capital araucana en el consejo municipal de Arauca no se pudo llevar a cabo la sesión de control político algunos secretarios de la administración municipal esta vez el grupo de la minoría se salió con la suya con los crespos hechos quedaron algunos concejales del municipio de Arauca que pensaban hacer un control político algunos secretarios de la administración municipal el quórum se les rompió y no pudieron terminar la sesión el día de hoy pues se inició las sesiones con 11 concejales y se fueron retirando poco a poco y quedamos 7 cuando iba a hacer la intervención de la secretaría de gobierno pues la doctora no echegó en ese momento a partir de las 8 y cuarto 8 y media entonces se pasó al secretario de planeación y el señor presidente pues toma la decisión de cerrar la sesión debido a que habíamos 7 concejales nomás en el recinto entonces se dejó todo quedó aplazado la secretaria de planeación llega y me informa que me va a hacer me va a pasar el informe por escrito para que lo estudiemos los concejales pero la verdad que había comunidad presente en ese momento que tenían unas quejas de acuerdo al espacio público que es uno de los temas lo más seguro es que queda para el mes de noviembre para el concejal de Arauca César La Torre se debe esperar que pase la campaña política para retomar los controles políticos vamos a tratar que aquí en noviembre pues ya ha pasado la campaña política sabemos los concejales que están ahorita encampañados porque la mayoría aspiran a otros cargos y a repetir el consejo entonces esperamos eso que en noviembre de verdad le demos la oportunidad a la comunidad de Araucanos de enterarse cómo está el desorden público y el espacio público en el municipio de Arauca El concejal de Arauca también aseguró que la otra es porque el 30 de agosto finaliza el periodo de las sesiones ordinarias del consejo de Arauca Exacto estaba finalizando el periodo en el caso mío yo había citado invitado primero a la Secretaría de Gobierno para tratar tres temas importantes y vino pues vino la administración por parte de los inspectores de policía vino la Policía Nacional la encargada pero faltó la Secretaría de Gobierno y así fue donde tomé la determinación de hacer una citación se citó para el día de hoy pero la doctora manifestó en el momento en el que se encontraba un poco delicada de salud y llegó un poquito tarde y también viendo que aquí nosotros en el consejo pues esa disciplina no hay que vamos a decir la señora empieza a las 8 y empieza a las 8 y media y empieza a las 9 pues de pronto la secretaria también dijo a los consejales nos citan a una hora pero empiezan a otra hora pero hoy sí empezamos temprano como a las 8 y cuarto y la decisión estaba para las 8 la doctora no llegó a las 8 horas y llega como ya cuando estaba ya en la intervención de la Secretaría de Planeación El 30 de agosto continuará con los debates de control político siempre y cuando asistan todos los concejales si los concejales vienen el problema contesta el presidente y el señor presidente pues es autónomo decir la cierro o sigo haciendo el debate con los concejales que estén porque como no estamos tomando una determinación o votando un proyecto pues podemos oír la administración municipal pero esa sí la decisión la toma el señor presidente al parecer a los concejales del grupo de la mayoría se les volteó la arepa porque el grupo de la minoría fue quienes rompieron el coro vamos a una pausa y ya regresamos con más información pero antes lo dejamos con el microespacio de la campaña a la gobernación de Arauca de Facundo Castillo por el partido Cambio Radical mi nombre es José Nadine Gélvez Carrillo presidente del barrio Nuevo Amanecer como líder del barrio Nuevo Amanecer estamos apoyando al doctor Facundo Castillo a la gobernación porque el doctor Facundo Castillo hizo obras importantes aquí en nuestro barrio invirtió en vivienda invirtió en un parque biosaludable en el cual estamos ahorita y también invirtió en electrificación de nuestro barrio venir aquí al barrio Nuevo Amanecer siempre es una satisfacción del deber cumplir como que uno y aportó un granito de arena para el desarrollo de ustedes por eso apoyamos al doctor Facundo Castillo este 27 de octubre dando nuestro voto de apoyo porque Facundo Castillo es un hombre de palabra vamos con Hernando Pozo hombre de gran corazón el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia Hernando Pozo gobernador de Arauca 2020-2023 la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Arauca no se rinde desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad un camino doloroso nos ha tocado transitar ante las dificultades nos volvemos a levantar somos llano folclor gastronomía paisaje y mucho más aquí no nos han enseñado que es debilidad somos trabajadores soñadores emprendedores perseverantes y hasta más siempre con la mano firme y el corazón grande la esperanza continúa acompáñenos a soñar seguridad productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello gobernador 2020 2023 por las principales calles de Arauca marcharon los docentes en protesta por la mala prestación del servicio de salud al parecer se podrían ir a un paro indefinido con una gran marcha por las principales calles de la ciudad los maestros protestaron en contra de la mala prestación del servicio de salud y los asesinatos de los líderes sociales al parecer se podrían ir a un paro indefinido si el objetivo propuesto por la Federación Colombiana de Educadores FECODE y ASEAR se cumplió exitosamente gracias a mi Dios aquí en la cabecera municipal tenemos representación de todos los municipios y en cada uno de los municipios también se desarrolló el ejercicio exitosamente gracias a Dios según los voceros de la Asociación de Educadores de la Arauca ASEAR los maestros apoyaron masivamente esta protesta apoyo de todos los docentes compañeros de Cravo Norte compañeros de Puerto Rondón se presentaron no había la marcha a cuestión así el camino estaba complicado pero gracias a Dios estuvieron acá los compañeros para el vocero del magisterio en Arauca si no se llega a un acuerdo se podría ir a paro indefinido los objetivos de la protesta del paro de 48 horas primero que todo la problemática de salud segundo lo que tiene que ver con el asesinato de líderes y el derecho a la vida el tercero lo que tiene que ver con las prestaciones económicas para los ascensos de escalafón si no hay solución en esta situación yo creo que FECODE más adelante va a convocar a un paro nacional indefinido sobre todo con los dos objetivos el de salud y el derecho a la vida la próxima semana se hará el balance de la protesta de las 48 horas del paro de maestros en el departamento de Arauca pues a nivel departamental la próxima semana si Dios quiere hacemos el balance de la jornada y ese comunicado esa información la hacemos llegar a FECODE y no creo que a más tardar en un mes nos estarán convocando para Junta Nacional hasta el momento los docentes de esta región del país desconocen si se van a paro indefinido hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana muy puntual a las 6 y 30 feliz noche para todos La Lupa Araucana la Lupa Araucana